Cuarta semana, tema 8, Branding, segunda parte. Los contenidos a tratar serán Concepto y elementos de valor de marcas Así como últimos rankings de valor de marca tanto a nivel latinoamérica como mundiales. De ahí veremos más decisiones al momento de decidir qué marca colocar a nuestro nuevo producto. Roles de las marcas en los portafolios de las marcas y al final comentaremos sobre las ventajas y desventajas de hacer extensiones de marca y el concepto de Customer Equity. Vamos a ver ahora un reporte sobre branding del programa Mundo Empresarial en Canal N en donde entrevistan a Fernando Dazzo de Banco de Crédito y a Claudia Ferrari de Axis Consultores. Haz pausa aquí, haz clic en la imagen y después que veas el video haremos los comentarios. Aquí habrás podido apreciar como dos personas expertas en marketing y en branding nos dicen lo mismo que hemos estado hablando nosotros en la sesión anterior. ¿Cómo es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de terminar cómo y quién será nuestra marca? En que todas las acciones de marketing descansan y se verán reflejados en la fuerza o valor de nuestra marca. Fíjate que si juntamos lo que nos dice Fernando Dazzo y Claudia Ferrari tendremos todos los elementos de la construcción del brand equity. Nos cuenta también Fernando del cambio en la imagen de marca del ex banco de crédito, ahora el moderno BCP. Un trabajo 100% de branding en donde cambió de ser el banco serio, tradicional, frío, solo para las empresas grandes a ser un banco amigable, accesible a todos, cercano. Todo esto se ha visto en el cambio del logo, de nombre, de las oficinas, del personal, de los productos que ofrece y de cómo se muestran las personas. Por ejemplo, el cui mágico no existiría si el banco de crédito fuera el mismo de hace unos 15 o 20 años atrás. ¿Te acuerdas cuando eras niño cuál era la imagen que tenías y qué daba el banco de crédito? Tenemos entonces por un lado que si trabajamos de manera inteligente los elementos de construcción del brand equity, vamos a construir una marca con un brand equity positivo, una marca fuerte. ¿Y cómo sabremos si tenemos una marca con valor? Como bien decía Fernando en el video, hay una serie de mediciones marqueteras que son termómetros que van midiendo qué tan bien estamos manejando nuestra marca. Conocer su nivel de fortaleza. Él mencionó algunas en inglés, aquí te digo las principales en castellano. Primero tenemos conciencia, es decir, conocimiento de marca. Acá vamos a averiguar qué porcentaje de personas de mis eventos objetivos conocen mi marca. Otro es aceptabilidad de marca, es decir, a cuánta gente les gusta mi marca. Otro es el grado de preferencia, es decir, entre las preferidas de compra. Acá voy a averiguar cuántas personas prefieren adquirir mi marca y en qué lugar de preferencia estoy. Ahí tenemos también otra medición llamada lealtad de marca. Aquí voy a medir cuántas personas me son leales, es decir, me compran a mí y a nadie más que a mí. Y por último tenemos diferenciación. Qué tan diferente, positivamente hablando, me ven a mí versus la competencia. Y qué tan fuerte e influyente en su decisión de compra son esas diferencias. Recuerda que vimos el punto de diferenciación en la sesión 3, semana 2 de clases. Si una marca tiene buenos resultados en estas métricas, entonces es altamente probable, por no decir que sí o sí, que sea una marca que haga más valioso al producto que tiene detrás suyo. Recuerda el ejemplo en la cartera ALDA. Y que también, por ende, haga que la empresa tenga muy buenos resultados financieros. Hay empresas especializadas y de gran prestigio a nivel mundial que son consultoras en marcas y que arman rankings de valor de marca. Rankings elaborados con una mezcla de factores, técnicas de investigación y ponderaciones un poco complejas, pero que al final dan un dato muy importante en el mundo de los negocios. ¿Cuánto vale una marca? Y estamos hablando en todo momento de un intangible, de un nombre compuesto, viendo el lado simple, de solo unas letras, colores y símbolos. Pero como hemos visto, representa el trabajo de marketing que se haya hecho y es el depositario de muchas cosas, simbologías, asociaciones, para las personas, que al final de cuentas significa tanto para la empresa como para los consumidores una garantía de una relación ganar-ganar. Aquí te dejo dos links a dos artículos en donde nos hablan de las compras de Inca-Cola y de Bembos. Haz pausa aquí, ingresa a leer estos artículos y continuamos. Vamos a ver los rankings de las dos empresas más prestigiosas en este rubro, Intrabrank y Milwar Brown. Vamos a empezar por el ranking de marcas más valiosas de América Latina. Este es el primer y hasta ahora único ranking de valor de marcas a nivel latinoamérica que se haya hecho hasta el momento. Dentro de unos minutos ingresaremos a ver la página de Interbrank y allí podrás ver que hay estudios por países como España y Brasil, pero que otro estudio a nivel latinoamericano no hay. En Intrabrank y Aprendizaje encontrarás un PDF con los resultados de este estudio. No solo están los resultados, sino también la metodología empleada, la cual es importante conocer y entender si seremos responsables del manejo de marcas. Este ranking latinoamericano es de solo 50 marcas. Vamos a verlo por partes. En esta primera pantalla tenemos las 12 primeras marcas y verás que la mayoría de ellas son brasileñas y mexicanas. Por supuesto, el tamaño de mercado de esos países, el cual es enorme, ayuda a que estas marcas ostenten estos primeros lugares. En este ranking aparecen dos marcas peruanas. La primera es el Banco de Crédito del Perú, con el puesto 24 y un valor de marca de 368 millones de dólares. Recuerda que es el valor de marca, no sus activos. Verás que también aparecen en el ranking varias marcas del sector financiero y del sector de retail. En ese cuadro también verás que hay un error de tipeo, donde ponen como sector retail al BCP. Pero verás que en el estudio que vas a leer tiene muy en claro que el BCP es un banco. Seguimos con el ranking latinoamericano y aquí tenemos del puesto 26 al 37. Y en el puesto 34 aparece la segunda marca peruana que es Interbank. Aquí si no se equivocaron en su sector y se le considera un valor de marca de 146 millones de dólares. El grupo Intercorp, al que pertenece Interbank, está creciendo muchísimo en varios sectores. Acá tenemos la última parte del listado, los puestos del 38 al 50. También podrás ver que hay varias marcas chilenas en toda esta lista. Aquí termina el ranking. Si has observado detenidamente, seguramente te preguntarás ¿por qué no hay otras marcas peruanas que sospechas de valer mucho y fácilmente podrían estar en esta lista? Como por ejemplo, Inca Cola o Gloria. La misma pregunta me hago yo. En la página 9 del PDF del estudio nos explican los criterios de selección y la metodología empleada. ¿Acaso porque a la fecha del estudio Inca Cola formaba parte ya de Coca-Cola y tal vez no la consideran marca latina? ¿O tal vez no tenían acceso a toda la información como la que piden y detallan en el estudio? ¿Quién sabe? Pero como todo primer estudio, siempre puede pasar que hayan omisiones o vacíos que seguramente cuando haya un segundo estudio serán corregidos. Terminamos de ver el ranking latinoamericano y pasaremos a ver los rankings mundiales. Este de aquí es el ranking mundial de valor de marca 2013 de la empresa Milwar Brown. Vemos que el primer puesto nos sigue ocupando Apple y con un valor de 185.071 millones de dólares. Y es solo la marca, acuérdate. Verás que las marcas de tecnología están ocupando los primeros puestos. En segundo lugar está Google con 113.669 millones de dólares. Vemos también a Coca-Cola, a McDonald's y a Marlboro. Tres marcas no muy buenas para nuestra salud, pero bueno, ellas sí son muy saludables. aquí tenemos las marcas del puesto 11 al 20. La mayoría de estas marcas son conocidas y usadas por nosotros. También encontramos que hay niveles de crecimiento muy grandes como Amazon y Mastercard que crecieron 34% en valor de marca versus el año anterior. Solo hemos puesto los 25 primeros lugares del ranking. En el itinerario de aprendizaje hay un PDF con el informe ejecutivo de esta empresa, el cual contiene las 100 marcas, es decir, el ranking completo, también la metodología de estudio y comentarios o resultados de cada marca. Haz una pausa aquí y haz clic en la imagen y te llevará a la página web en español de Mirwar Brown. Allí encontrarás el ranking completo de este año y además el de años anteriores, así como una explicación detallada de resultados del último año. Es un informe mucho más extenso que el informe ejecutivo que te he colgado en el itinerario de aprendizaje. Urosea un poco y después vuelve a la sesión. Seguimos con los rankings mundiales. En este caso ahora vamos a ver el de Interbrand al cual llaman The Best Global Brands. Ellos publican en su página web los rankings. Haciendo clic en la imagen de la pantalla te dirigirás a su página. Verás que en la primera fila horizontal haciendo clic en cada recuadro podrás ir a varias secciones del estudio. Si quieres leer los comentarios sobre cada una de las marcas haz clic en el recuadro de esa marca y te enviará al informe mismo. Haz una pausa aquí e ingresa a la página y revisa secciones y algunas de las marcas que te interesen más. Ahora aquí tienes el ranking de las marcas verdes como las llama Interbrand de más valor en el mundo. Este otro ranking toma en cuenta a las marcas que en su evolución trabajo e imagen de marca se han posicionado fuertemente como unas marcas que trabajan para ayudar al medio ambiente y que su crecimiento es sostenible con el entorno. Este ranking lo vienen llevando a cabo desde el año 2011. La metodología para asignar la información de esta página es la misma que ya te expliqué. También aquí por favor haz pausa en el video e ingresa a inspeccionar este ranking verde. Hasta acá hemos visto el tema de valor de marca. Ahora vamos a ver un tema nuevo. Decisiones de asignación de marca. Digamos que tenemos una empresa ya formada la cual tiene por supuesto ya varias marcas y estamos viendo el lanzar un producto nuevo. Y aquí viene entonces una decisión muy importante a tomar. ¿Qué marca le pondremos a este producto nuevo? o línea nueva productos. Tenemos cuatro opciones. La primera es que le pongamos una marca nueva. Una marca que no tengamos para nada en la empresa a una marca a la cual no le vamos ni siquiera a acompañar con una marca corporativa u otra que tengamos como digamos un apellido que le acompañe a esta marca nueva y que le ayude en su nueva vida. si tomamos esta decisión de marca lo que estamos haciendo es apostar a darle a este producto una personalidad totalmente independiente de las que ya hemos formado con otras marcas que tiene la empresa. La segunda opción es que este producto nuevo se le coloque el nombre o marca de la empresa es decir que salga con una marca corporativa. nos estamos refiriendo ojo a la marca o nombre de la razón social de la empresa vamos a ver en un momento ejemplos de cada uno de estos casos la tercera opción es que este producto nuevo salga con una marca que ya usa la empresa y que tal vez está en una categoría o en varias categorías es decir que va a tener una marca que llamaríamos marca para aguas tenemos aquí entonces una marca ya usada por la empresa y que yo decido usar ese producto acá están las famosas extensiones de marca la última opción es que sea una submarca esta submarca de que está compuesta está compuesta de una marca producto nueva que yo creo pero la cual va a salir acompañada va a salir sumada digamos a la marca de la empresa o alguna marca de alguna línea que yo ya manejo una marca para aguas digamos esta decisión en la práctica ¿qué va a significar? va a significar que este producto nuevo va a tener dos marcas o tal vez hasta tres marcas en lugar de una una marca será esa nueva que yo le doy y las otras o la otra serán de las que ya existen en el portafolio de marcas de la empresa el fin de usar esta estrategia es por una parte darle un poco o mucho de personalidad propia esto dependerá de que tanto pongamos de relevancia la marca de producto nueva que le estoy poniendo y además aproveche el respaldo que puede obtener por usar marcas ya conocidas de la empresa pasemos a ver ejemplos de cada uno aquí vemos cuatro ejemplos de lo que hemos estado hablando los cuales vas a poder ver en más detalle cuando hagas clic en cada imagen el primer ejemplo que se refiere a marca nueva haciendo clic en la imagen nos iremos a leer el artículo de un blog de comida peruana en donde nos hablan del holding Acurio Restaurants y que cuenta con varias marcas como Lamar Tanta, Panchita Los Bachiches Papachos y Marantuzán y además está en varios países aquí puedes ver que Gastón decidió que cada tipo de restaurante tuviera su propia personalidad y marca y ni siquiera dentro de la misma usa su nombre Gastón como algún tipo de marca de respaldo claro que todos saben que son de Gastón pero la marca Gastón no forma parte de la marca de cada una en el segundo ejemplo el de marca corporativa haciendo clic en el logo va a salir a la página web de la empresa General Electric a la sección de productos ellos desde sus inicios y hasta la fecha han trabajado con esta estrategia de ponerle General Electric a todos los productos que fabrica te digo ingresa a sus tipos de productos y revisa lo que se estoy comentando el tercer ejemplo es el de marca paraguas y aquí verás la diferencia con marca corporativa en este caso nos iremos a la página web de Dove pero ojo Dove no es el nombre marca de la empresa el nombre de la empresa es Unilever la cual tiene una marca fuerte y ha decidido que la usará en varias categorías de producto es decir su marca paraguas es Dove un caso parecido es el de Nivea marca usada en varias categorías pero que no es una marca corporativa porque el nombre de la empresa es Bydor el último y cuarto ejemplo es el de las submarcas que por cierto se usa mucho en donde iremos a la página web de Nestlé Nestlé es la marca de la empresa es decir la marca corporativa y podemos ver en sus productos como todos ellos usan como apellido esta marca como por ejemplo Nesquik de Nestlé pero también hay el caso de que llevan tres marcas como el helado Sublime Donofrio Nestlé ese helado tiene tres marcas revisa sus distintas líneas de producto y tú mismo lo comprobarás En estas sesiones del curso te echo el portafolio de productos y marcas de varias empresas varias de ellas muestran en sus portafolios una gran diversidad de marcas tener una diversidad de marcas y presentaciones es una decisión estratégica que no necesariamente se toma porque se logrará una mayor rentabilidad con esa nueva marca o presentación son otros los factores que también se toman en cuenta por ejemplo ofrecer variedad ya que la gente se aburre rápidamente de lo que le ofreces también atender otros segmentos que al final de cuentas harán más fuerte a la marca en su segmento original también lograr mayor espacio de exhibición las nuevas presentaciones o marcas tal vez no sean muy rentables pero gano por el lado de que no le dejo espacio en el punto de venta a la competencia también por último aumentar competencia interna como lo hace la gente de Procter & Gamble con todas sus marcas así ellos mismos se esfuerzan a ser mejores decisión de marca es decisión estratégica las marcas además de todo lo que hemos dicho también cumplen funciones o roles estratégicos en el accionar de la empresa haciendo una analogía son como piezas de ajedrez vamos a los casos tenemos a las marcas que usamos como defensoras de las marcas importantes ante alguna acción ofensiva de la competencia aquí tenemos el caso de Pilsen Trujillo que Bacchus trajo desde el norte y le empezó a trabajar en todo el Perú y principalmente en Lima rompiendo su ya conocida estrategia de marcas regionales en las cuales solo movían las marcas en sus propias regiones porque hizo esto esto lo hizo por el ingreso de Franca que quería vender una imagen de calidad a bajo precio Bacchus no iba a bajar el precio de cristal por lo menos no al nivel de Franca entonces trajo una pizza en Trujillo una marca de prestigio y a un precio bajo para que ella sea la que se pelee en cada punto de venta con Franca otro rol que tenemos es el de las marcas de menor precio aquí lo que hacemos es crear una marca barata para atraer a todos los consumidores que se pueden ir o se están yendo a marcas de la competencia más económicas acá el ejemplo que te pongo es el de Pura Vida Pura Vida fue una marca que lanzó gloria ante el ingreso de Bella Holandesa y de otras marcas baratas al mercado otro rol estratégico que tienen las marcas es cuando lanzamos marcas de gran prestigio como dijimos en la segunda clase este tercer caso sería el de un estiramiento hacia arriba acá te pongo otro ejemplo de cervezas la marca Tres Cruces más que querer mucho dinero con esta marca a Jeper desea darse en el caso de la categoría de cervezas una imagen de buena fabricante cervezas que ayude a quien al desarrollo de Franca la marca que realmente le interesa más por último tenemos a esas marcas que son las más importantes y que dan más dinero a la empresa estas son las buques insignia y también tenemos a esas otras marcas que no siendo las de mayor volumen de ventas si venden bien y son rentables a estas las llaman vacas lecheras aquí más bien dejo que pienses en el portafolio de marcas de la empresa donde tú trabajas y detectes que marcas llevan a cabo cada una de ellas en estas cinco funciones como ya dijimos las extensiones de marcas son muy usadas por los marqueteros pero tienen como todo sus pros y sus contras te he colocado algunas de ellas en la pantalla más de este tema lo verás en las lecturas correspondientes para terminar el tema de hoy así como se construye el brand equity se construye también el customer equity o un capital de cliente la empresa invierte de diversas formas en sus clientes con el fin de mantenerlos leales a la empresa y con crecientes compras a lo largo de su tiempo de vida este tema ya va más por el lado de CRM o del marketing relacional pero es también un tema interesante de revisar en nuestro curso tienes una lectura asignada de unas páginas del capítulo 5 de Kotler ahí verás con más detalle este punto conclusión en el tema de hoy primero que una marca bien manejada tiene un buen brand equity y un buen valor de marca segundo que el valor de marca es la traducción financiera del buen o mal trabajo de marketing tercero que las marcas no solo son las depositarias del trabajo de marketing también cumplen roles estratégicos y cuarto que el consumidor también tiene un valor será más valioso para la empresa mientras sepamos trabajarlo mejor que el valor que el valor sepamos que el valor para la empresa y tercero que el valor